Continúan las presentaciones musicales en la azotea de Aedo. Este jueves 11 se presentará el dúo Dos Santos Redón con guitarras criollas a las 19 y 30 horas y con acceso gratuito. Este dúo de guitarras está integrado por Guillermo Echevarría Dos Santos y Oscar Redón, ambos estudiantes de la Licenciatura en Interpretación Musical en Guitarra de la Escuela Universitaria de Música. Todas las presentaciones son 19 y 30 horas y con acceso gratuito. Continúa el ciclo de música de febrero en el Paseo La Pasiva de Piriápolis. Este próximo jueves 11 de febrero a las 21 y 30 horas se presentará Cristina Quijano Música Internacional. Además los invitan al espacio donde se ofrece Feria Artesanal y Galería de Exposiciones a partir de la hora 19. Y este 11 de febrero estará comenzando la 21ª Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este en la Sala Cantegril. Este año la apertura estará a cargo del Teatro El Galpón con Cocinando con Elisa, de Elisa Laraglione, con dirección de Gerardo Bergerés. Todas las funciones serán a la hora 22. Esta muestra está organizada por la Coordinadora de Teatro de Maldonado y cuenta con la colaboración de la Intendencia de Maldonado, Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de Educación y Cultura.